Hola y bienvenidos a este primer video de Política de Ciudadanía, uno de los muchos que va a complementar la información de nuestras clases virtuales. En esta ocasión vamos a hablar de la política argentina reciente, ¿sí? Y cómo tienen que ver los medios de comunicación dependiendo de cada una de las crisis, de la crisis, perdón, y de lo que se quiera hablar, ¿sí? Por ejemplo. Vamos a comenzar con el golpe de estado de 1976, ¿sí? Hay que entender que este golpe de estado venía a instalar otra vez a la oligarquía y a un grupo selecto y privilegiado al poder, restándole este poder, si se quiere, al pueblo, ¿sí? Al populacho. Muchos dicen que este golpe de estado tenía como idea ser un golpe preventivo contra un surgimiento socialista, ¿sí? Y eso viene del socialismo, por supuesto. La realidad es que este golpe de estado formó parte de un grupo de golpes de estado impulsado por Estados Unidos, ¿sí? Uno de los principales medios para instaurar fue hablar de terrorismo, ¿no? Un grupo de personas atentaban contra la sociedad, en este caso personificados en los montoneros, ¿sí? Es muy cierto que los montoneros casi estaban ya derrotados, si se quiere, antes del golpe de estado. Lo que pasa es que para instaurar un modelo hay que tener un enemigo, ¿sí? Porque si vos tenés un gobierno militar, tenés que tener un enemigo, si no, no tiene sentido un gobierno militar, ¿se entiende? Es básico, es mucho más profundo, tiene muchos más factores, le vamos a dejarlo de ahí. ¿Cuál es el rol de los medios de comunicación? Muchos, porque los medios de comunicación pertenecían a ese grupo minoritario y privilegiado, ¿sí? Por ende, se manifestó a favor, en casi todas las ocasiones, de todos los procedimientos militares y de la junta que duró hasta 1982, ¿sí? Con esa fatídica guerra de Malvinas que se buscó, también, tienen mucho que ver los medios de comunicación, que buscó, como manotazo ahogado, una victoria militar para tapar la gran crisis financiera provocada por las medidas políticas y económicas de la dictadura, ¿sí? Por ejemplo, no solo están el hecho de no respetar los derechos humanos y tener estos 30.000 desaparecidos, de los cuales se sabe que están muertos, pero no se sabe dónde están muertos por todo tipo de estrategias y estratagemas que usaban para deshacerse de esta gente. Lo van a ver seguramente en la historia de Quinto, después con el otro profesor. Pero, una de las medidas que utilizaron masivas para tapar la gran crisis fue el Mundial del 78, ¿sí? Este Mundial fue una gran tapadera que mostraba al mundo que la Argentina estaba perfecta, ¿sí? Bueno, eso entre otras cosas. Pero los medios de comunicación están a favor de todas las medidas por el hecho de que pertenecían y eran dueños de los canales de televisión. Este sector minoritario y privilegiado, oligárquico, que mantenía el poder en la Argentina. Bueno, el regreso a la democracia se produce una gran crisis económica. ¿Por qué? Porque toda esa deuda que había tomado la dictadura, en reiteradas ocasiones, en la Argentina, se manifiesta con una hiperinflación de precios, que va a desembocar un gran malestar sociocultural, ¿sí? Obviamente afectando a la economía personal de cada uno. Y este gobierno, que es el primer intento democrático después de la dictadura, que fue muy bien recibido, obviamente, por eso, busca solucionar los problemas sociales en primero y esas deudas con el gobierno anterior. Que lo logra a medias porque los medios de comunicación están ahí a la expectativa de ver qué pueden encontrar para moverle el piso a este gobierno, ¿sí? Porque recordemos que el sector de los medios de comunicación sigue perteneciendo a los mismos dueños, ¿sí? Entonces, tenemos que tener en cuenta que esto que vino a solucionar fue muy breve porque los problemas financieros, económicos y políticos eran muy, muy serios. Y muchos tuvieron que ver los medios de comunicación, muchos. Llegamos al 1989 con las elecciones y el gobierno que duró toda la década del 90, ¿sí? De 1989, con la reelección de Carlos Saúl Menem. Con Carlos Saúl Menem se instaura una nueva forma de hacer política, ¿sí? Muy marketinera, muy publicitada, ¿sí? Donde la opinión pública se manifestaba a través de estos hechos tontos, si quiere, chavacano, de chorulaje que tenía Carlos Saúl Menem de codiarse con las estrellas, con personas como Susana Jiménez, este, y todos los extranjeros que venían, bueno, todos los actores extranjeros, obviamente. Carlos Saúl Menem empieza con una política de privatización de los servicios nacionales para pagar la deuda, ¿sí? Estas políticas de privatizaciones crean una especie de burbuja de estabilidad donde por el momento se logra, por primera vez, el 1 a 1 con el dólar, ¿sí? Esto ayuda un montón a que la gente pueda acceder a productos básicos o de lujo como artículos electrodomésticos, televisores, computadoras, y tener una especie de esperanza, si quiere, de una economía estable. Pero, está claro que no. El neoliberalismo, justamente, no es estabilidad. Tenemos que entender que el primer gobierno de Carlos Saúl Menem se mantuvo estable por una cuestión de que el dinero de las ventas, de las privatizaciones, de las empresas, mala toma de deuda, etcétera, etcétera, etcétera. No explotó hasta el segundo mandato de Menem. Pero Menem tiene una muy buena imagen. ¿Por qué? Porque era el chorulo, era de la tele, la gente lo amaba, creas o no. Por una cuestión de publicidad. Los medios ahí convirtieron al personaje político en un rockstar, una estrella, ¿sí? Y gracias a eso, los medios de comunicación y la política casi que se fusionan, ¿sí? Es el 2001, cuando ya no se puede más, se forma una alianza, tipo Star Wars, ¿sí? Una alianza contra, en multipartidaria, contra Menem, ¿sí? El Imperio del Mal. Esta alianza es un fracaso desde el inicio, porque no logra sostener, y no logra nada de lo que pretende. Pero si nos damos cuenta más, mirándolo desde atrás, ¿no? Mirándolo, perdón, desde esta época hacia atrás, entendemos que son políticas muy similares al gobierno anterior, ¿sí? Toma de una deuda exagerada, una fuga de divisas, obviamente cuando buscó más deuda, el FMI, el Fondo Monetario Internacional, te pide unas políticas de ajuste del sector estatal para poder pagar la deuda. En el 2001 pasó eso. Estando así que llegó, obviamente, la devaluación, obviamente fue lo que salvó, después con menos, ¿no? Pero con Dualde Prom. Pero esta crisis, caracterizada por la inflación, caracterizada también por una inestabilidad total, una inoperancia política por parte del presidente de la Rúa, que no estaba capacitado, y todo el séquito de gobernantes que se repite en Cambiemos, ¿sí? Tomaron medidas devastadoras, como el corralito, que no puedes sacar tu plata, o la represión, con que sufocaron los intentos de expresarse por parte de la población, ¿sí? Detonó y, bueno, hubo una sesión de varios presidentes, pero los medios de comunicación tuvieron muchos que van. Primero porque la alianza era el salvamento del país, ¿sí? Pero lo que vino a hacer la alianza fue a seguir las medidas neoliberales que Menem había implementado. Solo que le tocó la parte de tomar deudas, ¿sí? Y manifestarse a través de políticas reductoras de los beneficios sociales y populares. Siguieron, bueno, varios gobiernos, la presidencia dual de que estabilizó medianamente el país con la devaluación, luego vino la presidencia de Néstor Kirchner, con un auge de la industrialización de la sociedad, de la economía y políticas, que no beneficiaban al sector privilegiado, por eso es un tipo de gobierno muy criticado, incluso después el de su esposa, Cristina Kirchner. Pero en el 2008 ocurre una crisis mundial, ¿sí? Esta crisis mundial afecta tardíamente a la Argentina, pero las políticas que se habían tomado de industrializar la economía y un Estado benefactor, ¿sí? Con algunos planes sociales, subvenciones a las pymes y una gran cantidad de pymes que se desarrollaron en esta época de apoyo a la industria nacional, a la vez el gobierno tomó medidas que perjudicaban un sector, el sector agropecuario. Si tenés en cuenta que el sector agropecuario fue el que apoyó las dictaduras, apoyó el neoliberalismo, porque su economía se basa en la venta de productos agropecuarios, en este sentido, la soja más que nada. Como biocombustible. Este sector, dueño de los medios de comunicación, obviamente, se manifiesta a través de lo que ya se había armado, esta fusión de política y medios de comunicación. Entonces, lo que ocurre es que hay una masiva campaña de desprestigio por este gobierno que cala muy profundo en la ya... en el sector que nos está viendo favorecido por las políticas de retención o de impuestos. Bueno, sigo, 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 me pierdo. Los medios de comunicación iniciaron una campaña, porque obviamente los dueños de los medios de comunicación, como los canales, son el sector privilegiado, oligárquico y burgués, si quiere, hablando con una palabra vieja. Pero, el gobierno contratacó con una medida de la ley de... por ejemplo, de este medio de comunicación, ¿sí? Esta nueva ley que le quitaba el monopolio a los canales, a los dueños de los canales, ¿sí? Esto provocó que, obviamente, los dueños de los medios de comunicación, que no podían acceder a este monopolio de muchos canales de un dueño, le apoyaran el grito en el cielo, utilizando su beneficio, que es en los medios de comunicación. Y bien, el gobierno kirchnerista terminó... Ahora, ya terminamos el video, ¿sí? Un momentito. La crisis del 2008 fue muy, muy marquetinera, muy, muy precisa y incisiva contra el gobierno, porque estas medidas que solventaron y hicieron que la crisis llegara tardíamente, el mundo estaba colapsando, como en Grecia, en Estados Unidos, y acá estábamos medianamente bien estables, pero el sector medio-bajo, el sector alto, de la clase media-alta, se vio perjudicado con las medidas de retención a los productos y hasta la ley de medios, y a un montón de leyes que favorecía al sector medio-bajo. Entonces, los medios de comunicación tuvieron un gran protagonismo, desfenestrando o negando la imagen de un sector político, apodreciendo al otro sector político. El Internet y las redes sociales ayudaron eso en esta última época enormemente. Ustedes hicieron un trabajo excelente, los leí a todos, no les hice la devolución porque... es fantástico que todo el tiempo les estoy agregando cosas. Entonces, los medios de comunicación, al fusionarse con la política, a ser parte esencial de la política, en este caso argentina, durante... no es de hoy, ¿sí? Creo que entiendan que no es de hoy. En todas las épocas pasadas, incluso anteriores, ¿sí? Y se dice que desde que se inventó la imprenta, la verdad es del dueño de la imprenta. Con esta frase los dejo, ¿sí? Seguiremos con un nuevo tema. Espero que tengan una buena jornada. Este video se prolongó un poquito, pero teníamos que hablar... Ya habíamos hablado un poco de esto, pero quería dejarlo bien firme y afianzado para poder seguir adelante con el siguiente tema, ¿sí? Espero que tengan una buena jornada y que descansen. Hasta luego.